la verdad es bastante duro estoy experimentando recién llevo dos semanas yendo y viniendo la verdad voy a tener que viajar todas las semanas pero como ya hemos tenido cosas que hacer acá en el canal he ido experimentando bus bus cama bus cama premium avión para cachar qué es lo que más me acomoda y hacer lo mejor cama premium que vaya a dormir en el otro paquete no no me demore lo mismo pero pero llegáis descansado porque así puedo llegar a trabajar a hacer algo porque si no llega y molido muerto el viaje anterior no ni nada y tuve que venirme a trabajar a las 11 entonces como hoy llegué como con el cuerpo cortado como que hubiera carreteado pero igual la diferencia con el avión 6 pero es quien el avión mira mauro vivo en villarrica el avión el aeropuerto de temuco no está precisamente en temuco están entre freyde y temuco y me demoro 45 minutos más menos en llegar agrégale las dos horas que tengo que estar antes ya he perdido cuatro horas solo en llegar y lo que quiero ahora es optimizar mi tiempo para poder estar con mis hijos lo más posible ya que voy a tener bueno y con mi marido también pero sí pero como los cabros en este minuto me necesitan son mi prioridad entonces caché que pierdo tiempo haciendo eso después llego acá a santiago me tengo que ver cómo me vengo del aeropuerto a la casa después de la casa para acá entonces el bus es tan óptimo porque yo vivo en carretera pasa el bus por ahí lo tomo llego acá a santiago muy temprano pero descansada entonces de ahí me quedé al lado del departamento donde estoy y así estoy como túna caché y cuánto tiempo tienes que estar haciendo eso como tres meses no me lo digas son los sacrificios no no y la verdad también yo lo digo me río digo un sacrificio pero si uno lo piensa bien es el sacrificio que mucha gente hace todos los días de viajar de un lugar a otro para tener que llegar a su pega ahora gente que deja su país en mi caso la persona que trabaja conmigo por buscar una mejor vida para sus hijos entonces lo mío es temporal no te miento que me vine con un sentimiento de miedo y culpa me vine me vine con esa cosa como con el corazón apretado a pesar de que lo que hago me encanta que sé que lo voy a pasar bien que voy a volver a mi casa que son sólo tres meses pero igual me no es que me arrepienta pero cuesta como mamá no tanto mi hija mayor mi hija mayor tiene 15 y mi hijo menor tiene 10 y la verdad son súper mamones porque están yo soy su yo soy su taxi yo los llevo para allá para acá los llevo los traigo entonces el que yo no esté igual influye en mi casa porque yo llevo la logística entre comillas de la casa de los niños y entonces del colegio de las tareas de las pruebas de mi hijo más chico mi hija mayor la verdad no en ese tema no me meto pero pero igual igual la mamá está ahí